Estoy muy sobresaltada Porque ya se acerca el día Que del brazo de mi novio Entraré en la vicaría Ya me han encargado el traje Que se encaje y se da fina Y mamá para ir de viaje Me ha comprado gasolina Todos me aseguran que medida tal Es muy conveniente Para no andar mal Pero soy tan inocente Que no acierto a comprender Para qué es la más velita Ni en qué sitio la pondré Si usted ya lo sabe Me debe explicar Si el día de boda Se debe de un dar Aseguran mis amigas Las viuditas y casadas Se poniendo más herida No se nota casi nada Si ayer dijo mi familia Que en el día de la boda Como nunca fue a la iglesia Que tampoco Entrará toda Y como a la fuerza No debe de ser Veré si con maña La puedo meter Pero soy tan inocente Que no acierto a comprender Para qué es la más velita Ni en qué sitio la pondré Si usted ya lo sabe Me debe explicar Si el día de boda Se debe de un dar No debe de ser